He jugado de mar, quiero confesarme Delante de la gente y mi familia también He jugado de todo y todo lo perdí Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo, jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera desligarte de tanto compromiso Y amarme con locura, yo suerte te daré Si pudiera desligarte de tanto compromiso Y amarme con locura, yo suerte te daré Y para darme ánimo me dijo juega el 9 Y yo no le creía cuando el 9 salió Y para darme ánimo me dijo juega el 9 Y yo no le creía cuando el 9 salió Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer La suerte rechazada por mi visión moral Besó mi frente y dijo serás un perdedor La suerte rechazada por mi visión moral Besó mi frente y dijo serás un perdedor Si pudiera desligarte de tanto compromiso Y amarme con locura, yo suerte te daré Si pudiera desligarte de tanto compromiso Y amarme con locura, yo suerte te daré La suerte rechazada por mi visión moral